Mujeres, mujeres, defendiendo sus derechos, porque somos la mitad del mundo, porque somos la mitad del cielo. Mujeres, mujeres, defendiendo sus derechos. Mujeres, mujeres, defendiendo sus derechos. La fuerza del ESMED, aquí se ve la fuerza del ESMED. Aquí les demostramos que están equivocados. Y ellas quienes son, somos el palco apoyando al ESMED. El Pacto de Mujeres por la Vida, por la Libertad y por sus derechos ha realizado esta pequeña movilización del apoyo total a la lucha de nuestras compañeras y de nuestros compañeros del ESMED. Sabemos de la justicia de su demanda. Sabemos de la lucha que durante más de un año y medio están dando. Y queremos decirles que al igual que ustedes, las mujeres, como trabajadoras, como amas de casa, como estudiantes, estamos luchando también por nuestros derechos. Y que así como a ustedes les aplican el decreto de extinción, así a las mujeres en 18 estados de la República le han aplicado una ley que las obliga a ser encarceladas cuando ocurre un aborto, aunque sea espontáneo. Tenemos muchas compañeras mujeres en la cárcel. Los panistas han aplicado sus leyes violando completamente al Estado laico. Compañeras, compañeros del ESMED, el Pacto por la Vida, por la Libertad y por los Derechos de las mujeres, nuevamente se manifiesta el apoyo total a su lucha. Y nuevamente ratificamos con ustedes que estaremos aquí, hombro con hombro, con ustedes en esta lucha. Que no permitiremos, que no lleguemos a este truco para los trabajadores universitarios americanos de la justicia. Queremos decirles que las mujeres en la trinchera en que estemos, como profesionistas, como obreras, como amas de casa, como estudiantes, como desempleadas, las mujeres estamos muy claras de lo que significa luchar al lado de los trabajadores electricistas, al lado de los trabajadores mileros, al lado de todas las luchas de indígenas, de campesinos que se dan en este país. Por eso estamos aquí las mujeres del Pacto, ratificando esta lucha y este apoyo a la lucha del sindicato mexicano electricistas. ¡Viva el ESMED, compañeras! ¡Viva el ESMED! ¡Viva el ESMED! Compañeros y compañeras del ESMED, Cecilia me pide que les dé un mensaje. Este es breve porque de tanto litar y de tanto estar indignada por lo que toda mi vida, ya se me está acabando la voz. Pero les vengo a entregar, les venimos a entregar, todo nuestro corazón y nuestra fuerza de mujeres. Y a darles un mensaje de gratitud y de respeto por su fuerza que es ejemplo en este país de dignidad, de fortaleza, de resistencia y de congruencia. Son ustedes los que mantienen en este soca la dignidad del pueblo mexicano. Y eso para todas las mujeres, todos los niños y todos los mexicanos significa un gran mensaje. Estamos con ustedes y estaremos con ustedes hasta el fin de una manera permanente, consistente y aquí seguiremos caminando paso a paso con la lucha del ESMED. Muchas gracias y muchas gracias. Les damos la bienvenida al Pacto Vida Mujeres que están en lucha porque se respeten sus derechos. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, a nombre de mi secretario general Martín Esparza Flores, de los 16.599 compañeros en resistencia, en contra del gobierno federal, el sindicato les da la más cordial bienvenida aquí a la plancha del Zócalo, que son aquellas mujeres combativas, mujeres que son amas de casa, son madres, son hermanas, son esposas e hijas de compañeros trabajadores de esta clase tan importante que son todas ustedes. bienvenidas a la plancha del Zócalo, a nombre de los compañeros de la resistencia. Les damos un aplauso a todos ustedes. Pero la lucha del sindicato no cesa nada más en luchas aisladas. Nosotros estamos dispuestos a que las compañías, así como lo gritan en las consignas, que son la mitad del mundo y la mitad del cielo, las invitamos a que sigan participando para que sean prácticamente respetados sus derechos. Pero también todas las actividades son importantes. El primero de septiembre tenemos una actividad importante aquí en la plancha del Zócalo. Las invitamos a que se suben todos aquellos indignados en contra del gobierno federal, en contra de aquellos panistas que eso sí no tienen madre. No solamente los que tenemos dignidad, tenemos valores y principios, sabemos que es estar en una lucha en contra de este gobierno. Por eso, nuevamente, bienvenidas compañeras, no dejen por ningún motivo que aquellos que ejercen el poder en este país o administran este país violen y pisoteen los derechos de las mujeres. Compañeras, muchas gracias, muchas gracias por esta lucha combativa. Gracias, buenas tardes. ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Y dicen, y dicen que estamos victimados! ¡Aquí les demostramos que están equivocados! ¡Y dicen, y dicen que estamos victimados! ¡Aquí les demostramos que están equivocados! Y como público usuario, porque ustedes también han sido prácticamente las compañeras de las mujeres amas de casa, aquellas compañeras trabajadoras, han sido prácticamente involucradas en estas tarifas que ha incrementado la empresa de clase mundial. Por eso también las invitamos, que a partir del 8 de septiembre a las 9 de la mañana estamos convocando a todos aquellos usuarios que también participen aquí en la plancha del sótano y vamos a llevar una marcha dirigida hacia la Cámara de Diputados para poderles exigir a aquellos legisladores que por alguna razón no se quieren pronunciar a favor de las luchas sociales y sindicales, exigimos que con esta condición hagan caso a las peticiones del Sindicato Mexicano de Electricistas por la propuesta que hemos ingresado para crear un nuevo organismo en la defensa del sector energético y que siga siendo público y que no sea privado así como lo pretende el gobierno federal. Compañeras, las invitamos a estas próximas actividades del 1 de septiembre y el 8 de septiembre para que se sumen a este esfuerzo por evitar la privatización del sector energético. ¡Gracias! ¡Mujeres, mujeres, dependiendo sus derechos! ¡Porque son la mitad del mundo! ¡Porque son la mitad del cielo! ¡Mujeres, mujeres, dependiendo sus derechos! Si me permiten, compañeras, compañeras del pacto, compañeros, yo quisiera hablarles un poquito más de este pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres. A este pacto pertenecemos algunas de las compañeras del Sindicato Mexicano de Electricistas y déjenme contarles, porque probablemente algunos de ustedes no sepan, que las compañeras cuando estaban llevando a cabo una importante reunión en aquel diciembre del 2009, cuando nuestras compañeras estaban llevando a cabo una huelga de hambre ahí en la Comisión Federal de Electricidad, las compañeras no dudaron ni el momento de manifestar su apoyo, no solamente a nuestras compañeras que estaban en la huelga, sino a la lucha que habíamos ya emprendido. A lo largo de todos estos meses han caminado junto por nosotras. Quiero que sepan que este pacto es un pacto nacional, que hay compañeras de varios estados de la República, que sus objetivos fundamentales son hacer todo lo posible porque en este país se reconozcan los derechos de las mujeres por decidir sobre sus cuerpos, que en este país sea despenalizado el aborto, no permitir el avance de la derecha como lo ha intentado hacer ya en 18 estados en donde está penalizado el poder abortar. Y también están haciendo todo lo posible porque mujeres que se encuentran presas en todas las cárceles del país por haber tenido abortos clandestinos o abortos por su condición de pobreza están purgando condenas de más de 20 años, como fue el caso de las compañeras de Guanajuato, que gracias a las compañeras de la asociación, organización, perdón, las libres y el trabajo del pacto, así como la compañera Lesslie de Baja California, que estaba presa por haber abortado, gracias a este trabajo que están haciendo ellas, han ahorita ya tenido su libertad. Pero el trabajo que hace el pacto es de suma importancia porque estamos hablando de un pacto que tiene como objetivo la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, que es algo muy grande. Y también se han planteado, y yo les quiero agradecer, porque en la reunión que se tuvo en febrero pasado, las compañeras, cuando nosotros les planteamos la necesidad de que contemplaran también adherirse y dejar bien claro que la defensa de los derechos de los trabajadores también tenía que ser una tarea de este pacto, las compañeras no dudaron ni un momento en manifestar su solidaridad. Muchas gracias, compañeras, muchas gracias. Ustedes aquí son pocas, pero sabemos que tienen una importante red de comunicación y que lo que está... Lo que está sucediendo en estos momentos, compañeros, de verdad, tengan ustedes la plena seguridad de que este día por la noche, de que mañana esa red ya se habrá empezado a activar y las compañeras de otros estados de la República sabrán de este recibimiento que les hemos hecho, pero sabrán sobre todo de esta importante expresión de apoyo a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. y por sus demás. ¡Gracias, compañeras! ¡Gracias, compañeras! ¡Gracias! ¡Gracias... Permite, con troje, con fuertes, muchas veces. ¡Fuerza! 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 Un contrato en donde mayores derechos se le reconocen a las mujeres, en el terreno de lo laboral, en el terreno de las prerrogativas y de las prestaciones. Pongo un ejemplo, la aplicación a los 25 años de edad. Pongo ejemplos que son todavía demandas incompletas o no logradas en el terreno de edad, que tienen que ver con la maternidad. Antes que eso, con todos los asuntos derivados del abuso, del investigamiento, del carácter sexual en los gestos de trabajo. Pero es muy curioso, porque siendo un sindicato mayoritariamente de hombres, las mujeres, apenas un 8 o 9 por ciento, en total, paradójicamente, con muchos derechos por encima de los varones. Aquí lo paradójico tiene que ver que son concesiones, que no aparecen como si fueran resultado de la lucha de las propias mujeres en ESMED. Porque, hay que decirlo, somos un sindicato de machos, el ser macho no es un atributo de carácter sexual. Tiene que ver con una incomprensión, reconociendo por la mayoría de los que somos machos, que consideramos inferiores a las mujeres, inferiores a nosotros, o que nos superan en belleza y sobre todo en inteligencia. Por eso, nos da mucho gusto que hayan establecido esa relación con las mujeres en resistencia de la ESMED. Porque aquí ha pasado una cosa también muy curiosa. Nuestras compañeras asumían ese rol femenino, que los hombres te reconocían, y lo asumían con gusto, resultado de esas perrogativas. Y eso está bien desde el asunto de las perrogativas, pero está mal desde el punto de vista de la igualdad en la relación entre mujeres. Y ahora, para mí es muy satisfactorio, y es también un indicador de nuestra propia resistencia, el reconocer que hay muchas compañeras mujeres en resistencia, que han entendido esta paradoja, y que por supuesto levantan también sus propias demandas. Demandas como mujeres, como mujeres asalariadas, como mujeres en resistencia. Falta mucho en este terreno, pero en estar ya 22 meses en esa larga resistencia, al fin o en el punto límite de la lucha en clases, les ha permitido y nos ha permitido a nosotros como varones otra visión del mundo, que tiene que ver con eso que ustedes veitaban cuando entraron aquí, son ustedes la otra mitad del cielo. La victoria de nosotros será completa cuando podamos compartir un mismo cielo, sin discriminación, sin igualdad, con lo que somos, especie, unos hombres, otros mujeres, pero todos con los mismos derechos y con las mismas explicaciones. Entonces, nos da mucho gusto estar aquí con nosotros, no lo digo reconociendo que vienen pocas, pueden ser pocas o muchas, pero sin duda alguna con un compromiso a toda prueba, a lo largo de muchos años, que las conozco, que nos conocemos, y eso para nosotros es un motivo de orgullo contar con la presencia de mujeres del calibre de ustedes. Muchas gracias.